... Bueno, buenas tardes, empezamos con la charla A ver, la charla va sobre integración de Apache Storm con desarrollo como desarrollo de aplicaciones para Python Apache Storm es una tecnología que es 100% Java pero tiene una serie de facilidades que permite poderla usar desde otros lenguajes de programación entonces esto básicamente es una charla un esbozo un poquitín de cómo se haría eso y cómo lo estamos haciendo actualmente así en mi empresa y se aplica, por ejemplo bueno, este es un ejemplo concreto de Python pero sirve para prácticamente cualquier lenguaje de programación como os comento, es una charla un poco genérica pero está basada sobre la implementación que hacemos en la empresa de trabajo, el trabajo en Server Density hemos publicado recientemente un artículo en el blog respecto de cómo gestionamos las alertas Server Density es una empresa de monitorización de servidores y básicamente estamos usando Apache Storm para lo que es el procesado de información en tiempo real para poder mandar alertas y generar estadísticas de la foto que mandamos del servidor que a cierto tiempo a nuestro servidor en la nube entonces aunque no entro en mucho detalle en cómo está hecho nuestro sistema sí que entro en detalle en cómo nos integramos con Apache Storm y cómo aprovechamos Apache Storm desde Python para poderlo llevar a cabo Apache Storm es un sistema de computación distribuida en tiempo real nosotros estábamos buscando una solución que nos permitiese hacer un procesamiento de datos de streaming en tiempo real porque claro, cuando un servidor tiene algún tipo de problema algún tipo de fallo vamos a verlo lo antes posible para notificárselo lo antes posible al cliente no vale que se haga aquí y dentro de 10 minutos le mandemos la alerta porque hay una congestión de cualquier tipo eso no es razonable ni para nosotros ni para el cliente como la mayoría de las herramientas que usamos estábamos buscando que tuviese un buen soporte y que al ser posible fuese el software libre no todo lo que usamos dentro de la empresa es software libre pero la gran mayoría la parte que no es un software libre sobre todo es para el tema de gestión de la empresa tema de facturaciones y tal pero lo que es a nivel técnico de procesamiento la chicha como dijimos de nuestros proyectos intentamos siempre que sea basado en soluciones de software libre y Apache Storm nos llamó bastante la atención por eso porque es software libre porque permitía hacer el procesador de streams que comentábamos antes en tiempo real de forma que te puedas asegurar que realmente es tiempo real y de hecho como os comentaré un poquitín más adelante si no tienes bien diseñado tu sistema y empiezas a tener algún tipo de problema de rendimiento puedes tener una serie de problemas interesantes pero vamos te vas a enterar porque deja de funcionar bastante el sistema y cuando partes de una premisa que no está optimizado para tiempo real que es lo que nos pasó a nosotros inicialmente ya os diría tranquilos porque Apache Storm sobre todo al principio parece bastante bastante complejo bueno de hecho lo es un poco pero cuando le coges el truquillo ves que no es para tanto pero al principio o sea a ver este proyecto estaba pensado para hacer la implementación de alertas en cosa de un mes dos meses y le tuvimos que añadir como dos meses más para darle robustez suficiente en producción por una serie de malas asunciones que hicimos inicialmente con el código que cada vez que intentábamos empezar a planificar el paso a producción nos saltaba en la cara sobre el tema de esto tiene que funcionar perfectamente cuando le metieras carga más o menos real o semi real no está tan bien diseñado como pensábamos para funcionar con la metodología de patch store nos costó un poquito coger el hilo de cómo funcionaba para poderlo tunear lo suficiente como para que sea robusto la la desventaja pues nos desretrasó casi dos meses la puesta en producción la ventaja que prácticamente no hemos tenido incidencias grandes desde que está en producción o sea se está comiendo bastante bien todo lo que es el procesamiento de datos sin mucho sin mucho problema a ver ¿por qué elegimos Apache Storm? es escalable tiene tolerancia a fallos bueno escalable es crítico o sea necesitamos nosotros tenemos ahora mismo la empresa lleva cinco años en marcha más o menos si no recuerdo mal estamos creciendo bastante y bueno monitorización de servicios que hacemos actualmente hacemos una monitorización de cada minuto mandar una foto a nuestro servicio pero en el roadmap a corto plazo tenemos ya el poder mandar información cada en teoría cada segundo realmente sería cada diez segundos o así eso significa que el número de 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 payloads que tenemos que obtenemos desde los servidores de los clientes se multiplica considerablemente entonces la carga va a aumentar bastante y necesitamos que el sistema tal cual está simplemente sobre todo para esta migración escale aparte de luego ya del crecimiento normal por aumento del número de clientes tolerancia a fallos es un sistema de tiempo real necesitamos que funcione al 99,999 con todos los nombres que queréis poner o sea si llega al 100% sería ideal eso es prácticamente imposible pero bueno necesitamos que sea lo más tolerante a fallos posible y que se pueda o auto recuperar o por lo menos funcionar un poco degradado mientras lo solucionamos Apache Storm básicamente tiene una serie de medidas que te permite detectar problemas cuando deja de funcionar algo que ya no está yendo en tiempo real realmente que no está procesando a la velocidad que debería ir y detecta un bloqueo tiene una serie de medidas para intentar recuperarlo luego aparte solo lo tenemos complementado nosotros con alertas propias para poder hacer una intervención manual en caso de que no se pueda auto recuperar el sistema garantía de que todos los datos serán procesados nosotros no podemos coger y decir esto lo proceso esto lo dejo aquí y a lo mejor lo proceso dentro de 5 minutos porque ya es muy viejo y lo tenemos que descartar aún así nos toca descartar un poco de datos a veces pero cuando tenemos algún tipo de problema el string de datos es tan grande que si hemos tenido una incidencia nos toca descartar una serie de datos ya que son muy viejos que no tiene sentido que procesemos y que lo único que haría sería esto es verlo un string de datos como un grifo de agua tú eres el grifo y eso va saliendo agua si tú pones un cubo de abajo y el cubo se llena o vacías el agua más rápido que se llena o eso te monta un empastre impresionante entonces tenemos una serie de medidas para evitar que lleguemos a ese punto pero cuando llegue a ese punto es la única opción que tienes empezar a descartar un poco de datos para poderte recuperar si no es imposible para recuperarte puede ser tanto aumentar potencia de máquinas o aumentes más máquinas para que procesen más en paralelo o directamente el tema del descarte depende de la incidencia si opta por una cosa o por otra uno de los motivos yo creo también bastante importantes por los cuales nos echamos a por Apache Storm para esta solución es porque está usado por muchísimas empresas entre ellas Twitter, Yahoo, Phone empresas grandes que lo están usando con muchísima cantidad de datos bastante importante bastante superior a la que nosotros necesitamos actualmente pero que seguramente a corto plazo podamos llegar a alcanzar entonces necesitamos algo que pudiese escalar lo suficientemente rápido sin necesidad de estar haciendo mucha historia por parte de desarrollo ni tuneado ni nada o sea un sistema que lo pongas y aumentando a lo mejor el número de clusters o separando tráfico con varios clusters y tal te lo hiciese sin apenas tener que cambiar el código cada vez la comunidad de Apache Storm es bastante activa está integrada dentro de Apache como un proyecto de laboratorio como muchos que últimamente está adoptando Apache y sacan releases bastante a menudo y luego ya la otra parte primordial para nosotros es que el desarrollo que tenemos que hacer nosotros no es al 100% pero es al 99,99% es Python o sea el servidor de aplicaciones es Java de hecho ahora os enseño un poquitín más adelante que lo que es el pegamento entre esa aplicación de Java y Python nosotros actualmente estamos usando Java pero es una parte muy ínfima y no es obligatorio o sea el tema es que es la parte más oficial como dijéramos de usar Apache Storm y es como empezamos pero el objetivo es llegar a un punto en el que podamos quitarnoslo de en medio no sé si está aquí una introducción sobre Apache Storm si hay alguna duda me interrumpís no tengo ningún problema si son dudas un poquitín más raras o más complejas a lo mejor de resolver mejor para el final de la sesión ¿de acuerdo? a ver en Apache Storm tenemos varios varios conceptos que si no si no tenéis experiencia con Apache Storm seguramente no no suenan para nada está lo que son topologías Stream Grouping Vault Spouse Tuple Emit Task y Worker una topología es sería como el el sistema de procesamiento de un stream ¿vale? tú ahí defines cómo te entran datos en tu sistema qué es lo que haces con esos datos por qué sitios van pasando y luego el resultado por dónde acaba y qué es cuando y es el momento en que el dato de entrada ya será por válido y se elimina se descarta del sistema una topología está formado realmente por una serie de spouts de bolts que están que juntan que definen el diseño de la topología mediante un stream grouping sería un spout es lo que entra cómo inyectas datos en tu sistema ¿vale? es un un objeto en Java que lee un origen de datos puede ser Kafka puede ser Rabbit and Q puede ser MongoDB Cassandra puede ser cualquier cualquier origen de datos ¿de acuerdo? después de leerlo lo inyectan en el sistema que el sistema es una serie de bolts los bolts son unidades de procesamiento ahora os enseñaré un pequeño gráfico para que entendáis un poquitín más el stream grouping es la diseña la política por la cual van pasando los datos desde los spouts al bolt y de un bolt a otro bolt hasta terminar todo lo que es el procesamiento una tupla sería la información que va pasando ahí es donde nosotros encapsulamos nuestro nuestro payload del agente de monitorización y conforme va pasando de bolt a bolt vamos enriqueciéndolo con nuevos datos o sea es parte del procesamiento los los bolts son stateless ¿vale? o sea tiene un dato de entrada hace un dato de salida que puede ser único o múltiple pero no guarda nada dentro de él puede hacer escrituras en base de datos si quiere lo que tiene es una limitación de tiempo que no o sea no puedes tampoco hacer labores demasiado complejas porque si no te cargas la idea del tiempo real el emit es el concepto de tú lo que haces es tú recibes un payload lo proceso con mi bolt y luego lo que hago es un emit y digo he terminado con esto y lo tiro esto al stream de fault o al stream de notificaciones o al stream de alertas como tú quieras según la funcionalidad que haga el bolt es el que decide y luego ya a nivel más básico a nivel de gestión de de tareas de stream bueno lo mismo que haría Celery o que hay otra gestión de tareas tienes lo que son tareas y workers las tareas son se mapean en Apache Storm como lo que sería una instancia de un bolt o de un spout es un proceso que ejecuta esa tarea y un worker es dentro del clúster el que hospeda todas las tareas sería como el demonio que es el que se encarga de decir vale yo tengo esto yo me encargo de estas tareas aquí y es el que se encarga de repartir los datos entre todos entre todas las tareas que él gestiona y las tanto de entrada como luego la salida para otros workers que hacen lo mismo con cada uno entonces espera esto es un ejemplo de una topología esto es código en Java no está completo solo es lo he puesto a modo de ejemplo vale básicamente creamos un aquí se crea un spout que es la inyección de datos que en este caso se recupera desde Kafka tenemos un topology builder que es donde le vas diciendo tú de cada spout o vault donde va es donde defines el grafo por donde van a ir todos los datos de acuerdo entonces tú lo primero es crear un spout a continuación por ejemplo tenemos un vault que es fetch item que lo que le decimos es que se tiene que me parece que he cortado parte de la información si he cortado la información de enganche con el spout bueno funciona entre estos dos vault se puede ver disculpar porque con el ejemplo me he dejado fuera una línea pero bueno este es un vault el ejemplo sería del spout de Kafka pasamos al vault fetch item del vault fetch item pasamos al update post de acuerdo y como podéis ver aquí en el como podéis ver aquí le estamos diciendo o sea este aquí creamos el vault y le decimos que se enchufe a fetch item que es el vault anterior que aquí lo que faltaría es hay un paso intermedio que es el que me falta engancharlo con el con el spout ah no no está aquí perdón device spout ID es un poquitín marciano esto es en Java pero no porque realmente no porque Apache Storm sea Java porque esto realmente lo que hace es lo compila internamente a un a un a un a un formato interno de Apache Storm que luego que luego ejecuta o sea no es realmente ni Java hay implementaciones hechas en Python y de hecho es algo que queremos tender a utilizar esto lo que hace es definir oh se ve como se ve fatal bueno esto lo que define es este grafo este grafo es los puntos azules son son los spouts vale que es el como entran los datos en el sistema con las flechas indica el flujo de datos como va cada punto verde es un vault vale entonces tenemos por ejemplo el device spout que es el que hemos visto en el ejemplo anterior este es el que lee de Kafka y entonces inyecta a Fetchitem todos los payloads conforme nos van llegando al sistema el Fetchitem hace una serie de procesamientos y este vault emite 4 hace 4 emits de los resultados uno para otro vault que se llama el bait poster otro para un interno que de un servicio que se llama react otro para la parte que se le enseña las alertas y otro para el procesamiento interno de payload para prepararlo para las métricas entonces como podéis ver esto sería el flujo entra por aquí se puede divergir un poco esto lo que nos permite es hacer paralización de datos de forma que estos 4 estos 4 puntos se ejecutan en paralelo totalmente en paralelo no dependen entre ellos de nada algunos tienen la misma información de datos otros no depende de lo que pongas tú en el emit que he comentado antes y el flujo de datos este es el más este es el más largo que es el más complejo de los devices es de Fetchitem de Fetchitem procesamos el payload como tal lo mandamos al sistema de métricas interno por un lado actualizamos actualizamos los plugins que nos han venido por aquí y actualizamos el inventario de nuestro sistema tiramos alertas notificaciones y ahí hemos acabado ya de procesar una unidad de un payload de un device ¿vale? ¿cómo lo hacemos esto con Python? con el protocolo multilag de Apache Storm que es eso el pegamento que es básicamente un protocolo de comunicación tiene un par de clases ya predefinidas por ellos hechas en Java que tú no tienes que codificar nada para ellas excepto por el detalle de la definición de la topología pero esto es el código en Java que tienes que hacer la topología de antes y esto que es simplemente un volt que es heredas del shell volt del shell volt de Java y le especificas un script en Python ¿de acuerdo? que tiene que ejecutar y eso es todo lo que hace ese script de Python no se ejecuta con cada payload ese script de Python se queda en ejecución permanente en memoria ¿vale? y lo único que hace es que luego va ejecutando un comando run por cada por cada payload que llega entonces acabas teniendo realmente este grupper que es muy trivial o sea como podéis ver es que apenas haces nada y es un copia pegado realmente perdón y este es el código en Python que hay detrás de él ¿vale? esto es un script que lo que hace es simplemente llamar al run de la clase padre del sdbase volt que como podéis ver esto no hace mucha historia he buscado uno simple que te permite hacer una inicialización de configuración ¿vale? esto se hace cuando se arranca el sistema únicamente cuando se arranca el sistema y a partir de ahí cada pelo de datos que recibes lo procesas aquí ¿vale? puedes hacer lo que tú quieras acceder a Mongo acceder a MySQL Postgres a cualquier origen de datos a servicios externos siempre y cuando el tiempo de ejecución sea lo más pequeño posible por el tema de que se pueda ejecutar dentro de un periodo de tiempo que se pueda considerar real cuanto más tiempo tardes en hacer un procesamiento completo de un payload más máquina necesitas para ejecutar más procesos en paralelo nosotros actualmente estamos tardando unos 150 milisegundos en hacer el procesamiento completo y la mayoría de esos 150 milisegundos son tiempos de espera a servicios externos que tenemos que usar que son un poco más lentos de lo que nos gustaría entonces nos relativiza un poquitín el proceso pero bueno para para el nivel de datos que gestionamos actualmente es asumible son procesos que estamos optimizando porque son procesos que teníamos antes de empezar a usar Apache Store entonces no estaban pensados para uso en tiempo real ¿de acuerdo? entonces este este Vault hace nada o sea simplemente hace un envío de recibe un payload y ese payload tal cual lo manda al servicio de métricas que tenemos para hacer la graficación si hay algún tipo de problema pues señaliza el problema o devuelve el true y ya está eso lo tenemos este es el helper que llama al otro un poquitín más de chicha como podéis ver aquí este es el que llama el Vault al Process Payload ¿vale? y esto simplemente es un wrapper que pusimos para básicamente como podéis ver le llega a la tupla de Apache Store y realmente no llega a procesar nada simplemente inicializa contadores para medir el rendimiento en statsd ¿de acuerdo? decodifica el payload como json para que sea un diccionario de python y lo inyectamos directamente aquí es un wrapper que no lo hace demasiado os lo he puesto para para que tenga un poquitín más de sentido el otro código pero vamos tampoco en una sesión tan corta es un poco complicado explicar toda la complejidad de Apache Store con lo cual estaré encantado de contestar preguntas tanto después como por email y enseñaros ejemplos un poquitín más reales esto sería un ejemplo el contrario de lo que os he enseñado es cuando se reciben datos en un volt y esto es como tú desde un volt mandas datos es simplemente la llamada al emit que lo que haces es serializas tu payload o bien por el stream de datos normal que sería este caso o bien por un stream de datos específico que esto es lo que hace que en el gráfico que hemos visto antes que tire que tiren los datos a un volt o a otro el emit es el que controla el tráfico de datos pues básicamente siguientes pasos de lo que queremos hacer nosotros por lo menos con Apache Store dejar de usar la parte de Java que os he comentado antes hay un par de librerías que se llaman pileus o stream parts son dos librerías distintas que estamos evaluando todavía básicamente son librerías de Python específicas para abstraerte aún más el DSL de Apache Store de forma que usas 100% Python o YAML con Python pero no tienes que usar absolutamente nada de Java la pega que tiene y por lo que no empezamos a usar desde el principio es que estaban un poquitín verdes cuando empezamos nosotros y que con cada versión nueva de Apache Store te tienes que esperar que esta librería esté actualizada porque se suelen tocar un poquitín el protocolo de comunicación multilar y eso nos ralentiza un poquitín porque estamos esperando que nos hagan un par de cambios en Storm que necesitamos cuanto antes para pasar la producción y usando esto digamos que nos ralentiza un poquitín más dentro de un par de versiones ya tendremos lo que necesitábamos entonces seguramente se puede hacer dicho cambio y estabilizarnos un poquitín más en una versión en concreto de Apache Store la otra acción es dejar de usar JSON para el paso de payloads los payloads de un volt a otro se pasan serializando en los ocorrer en JSON y eso es muy lento es muy lento porque si tenemos ahora mismo tendremos en total unos 10 volts en nuestro sistema significa que el payload lo serializas lo mandas a un volt lo deserializas lo procesas lo vuelves a serializar lo mandas a otro volt entonces son muchas serializaciones y deserializaciones en JSON que con lo lento o sea no es lento pero para este sistema es lento en general no es lento pero para este sistema es demasiado lento entonces las librerías Pileuso y StreamPath dan otras alternativas de serializadores que son un poquitín más eficientes y específicos para el tema de Apache Storm que también permitiría que fuese un poquitín más rápido el sistema y por último es que lo que queremos explorar es generar un único hard que contenga todas las dependencias aunque dejemos de usar Java la forma de hacer deployments es un hard o sea tú coges un hard con todo el código dentro y lo inyectas actualmente tenemos un modelo mixto nosotros deployamos con build out deployamos un árbol con nuestro código y todas las dependencias y luego una pequeña parte del código en Python está dentro del hard que es lo que luego usa esas otras dependencias para que funcione todo el sistema eso causa una serie de problemas a la hora de los deployments porque tú usamos Puppet para hacer los deployments y entonces tenemos que coordinar que tenemos que asegurarnos que todos los nodos estén actualizados antes de hacer de mandar una nueva topología a Apache Storm si no lo hacemos tenemos versiones distintas y entonces podemos acabar teniendo inconsistencias en nuestro sistema y no es no es nada si no te das cuenta es complicado de solucionar el problema principal es la coordinación porque ya lo tenemos como sabemos ese problema no mandamos nada hasta que no esté todo deployado y el problema con eso es que aún hay que hacer un par de pasos un pelín más manuales de lo que nos gustaría para poder hacer los deployments tampoco es una cosa que se haga a menudo pero hay que tenerlo en cuenta y esto es lo que ha dado la media hora de echar la mano gracias Gracias.